¡Viene la doble E! Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Si tus veces no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Si tus veces no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Ajá Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo Y ahora las chicas empiezan a hacer un movimiento sensual, ¿sí? Un movimiento sexy y un movimiento sensual ¡Vamos, Víctor! Víctor, vamos, 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 vamos A ver, vamos, a ver Vamos a ver, las chicas van a hacer un movimiento sensual, ¿ah? Vamos, chicas, ¿ya? Vamos ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas que sí pueden moverse? A ver Vamos a ver Las chicas van a mover la cintura Las chicas que pueden moverse, a ver Solamente las chicas, ¿ya? ¿Chicas, ya? Solamente las chicas Ey Solamente las chicas van a mover la cintura, ¿listo? Vamos a ver Vamos ¿Cómo dicen? Vamos, chicas Cintura Cintura Cintura, vamos Se menea, 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 se menea Menea, 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 se 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 menea, Sensual 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 ¿Cómo dice? Vamos a seguir bailando chicas Y cantando Martín Cachay Martín Cachay El pajarito El pajarito de Martín Cachay Y todo el mundo con las palabras arriba Que suene, que suene Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Por el camino largo de un riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva En su piquito el primer besito que me diste Ese perdió en la llanura Ay, lleva, lleva En su piquito el primer besito que me diste Ese perdió en la llanura Paso volando y va alcanza Porque tiene el pico apretado Pajarillo desgarra Suelta ese beso robot Paso volando y va alcanza Porque tiene el pico apretado Pajarillo desgarra Suelta ese beso robot Pobre mi pajarito Pobre mi pajarito Ya le enamoró la chilala Te muevo las palmas arriba que suene Por el camino largo yo ríe a suelo Viene volando un pájaro amarillo Por el camino largo yo ríe a suelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me dice que se perdió en la llanura Ay, lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me dice que se perdió en la llanura Paso volando y va a calzar, porque tiene el pico apretado Pajarillo de escarrio, suelta ese beso rojo Paso volando y va a calzar, porque tiene el pico apretado Pajarillo de escarrio, suelta ese beso rojo Paso volando y va a calzar, porque tiene el pico apretado Pajarillo de escarrio, suelta ese beso rojo Paso volando y va a calzar, porque tiene el pico apretado Pajarillo de escarrio, suelta ese beso rojo 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 Ahí estaba el pajarito de Martín Cachay Síguelo, 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 síguelo Y síguelo, y sigue, sigue, sigue Con cariño y sabor, para ti y para mí Venga Aquí está Y esa es la alegría con ganas La alegría de la doble A Con cariño De cielo, Angelo, Martín Cachay Guillermo Rosado de Víctor Rey ¡Alegría, alegría! ¡Qué felicidad! Y el nombre feliz es Es Elmer Votger Pero está el nombre feliz es ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Por irte la vida mía Pues me siento muy contento Y la gente cada día Me hace feliz en mi pueblo Por irte la vida mía Pues me siento muy contento Y la gente cada día Me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido Y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo Si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido Y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo, siento yo en calamidad ¿Qué dice mi coro? Salgo a la calle y sonriendo, levanto la mano y saludo a cualquiera Vaya persona creyendo que le he saludado, levanto a la de ella Salgo a la calle y sonriendo, levanto la mano y saludo a cualquiera Vaya persona creyendo que le he saludado, levanto a la de ella Qué feliz me siento, ayombe, qué sabroso es, maén Me quieren con berraquera, qué sabroso es, maén ¡Qué berraquera, mijo! ¡Ajá! Y ahora ¡Alegría, alegría! ¡Eh, eh! La viviente colombiana de Colombia Y mi gente panameña Y la gente limeña ¡Eh! ¡Aquí se goza! ¡Esa es una cámara de altura! ¡Obvio! ¡Ay! ¿Yo qué hago aquí penando y tan lleno de dolor? Y llorando por la ingrata Y la gente fue ¡Después! ¡Ay a ella si lo quiso! ¡Para mi querer! Aquí todo el mundo Tomando traguito Cozando la fiesta Y de aquí solito Aquí todo el mundo Tomando traguito Cozando la fiesta, caramba Y de aquí solito Yo me quito Porque me la quito La pena bailando Con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo Que aquí lo que sobra Trajito y mujeres Y te prego Y te prego Y te prego Otro cariño Estará conmigo En el carnaval Pasando bueno Y aquí en Chicla Yo comiendo cuy ¡Cuy, cuy, cuy! Y eche pa' allá Eche pa' acá Como trompo Saratengue Y eche pa' allá Eche pa' acá Porque en la que se fue No vuelve Y eche pa' allá Eche pa' acá Como trompo Saratengue Y eche pa' allá Eche pa' acá Porque en la que se fue No vuelve Y un saludo Para Ángelo Cajima ¿Tampita Chay? Cielito Hidalgo Y mujeres Y te prego Y te prego Y te prego Otro cariño Estará conmigo En el carnaval Pasando bueno Y aquí en Chicla Yo comiendo cuy ¡Cuy, cuy, cuy! Y eche pa' allá Eche pa' acá Como trompo Saratengue Y eche pa' allá Eche pa' acá Porque en la que se fue No vuelve Y eche pa' allá Eche pa' acá Como trompo Saratengue Y eche pa' allá Eche pa' acá Porque en la que se fue No vuelve Ya Eche pa' acá Eche pa' allá Eche pa' acá Eche pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' acá ¡Aquí! ¡Aquí!